¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Este es el barrio Calavera! Dime cómo quiere que me vista, dime cómo quiere que te pene, dime cómo quiere que yo piense, dime cómo quiere que me trate, dime cómo quiere que te hable, dime cómo quiere que suéltate, dime cómo quiere que te mire, dime cómo quiere que te escuche. No, no quieras verme cambiar, algo que llevo muy dentro de mí, llamado libertad. Pero no, no quieras verme cambiar, algo que llevo muy dentro de mí, llamado libertad. ¡Alegría, alegría! Dime cómo quiere que te vistas, dime cómo quiere que se piense, dime cómo quiere que te hable, dime cómo quiere que te escuche, dime cómo quiere que te mire. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no quiero que te insulten, no, no quieras verme cambiar, ¡Arriba! Algo que llevo muy dentro de mí, llamado libertad. Pero no, no quieras verme cambiar, eso es algo que llevo muy dentro de mí, llamado libertad. Somos el barrio Calamera, alegrías y rebeldes toda la vida, y esta es la fiesta popular, bailándose el Natal. Pero no, no quieras verme cambiar, pero no, no quieras verme cambiar, algo que llevo muy dentro de mí, Chávala Oliver, fuerte, pero no, no quieras verme cambiar, hay lo que llevo muy dentro de ti, Chávala Oliver. He regresado a mi barrio querido, y he recordado momentos vividos, Recuerdos de infancia, de barrio y la calle, de juegos que juntos jugamos, de niños hay, mira como hemos crecido. Nos quiero mi barrio, por eso vamos a cantar, nos quiero mi barrio, por eso vamos a bailar. Nos quiero mi barrio, por eso vamos a bailar. Nos quiero mi barrio, por eso vamos a bailar. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría! Medio domingo, escucho el silbido, del viento en sus labios y abro la ventana. Medio domingo, escucho el silbido, del viento en sus labios y abro la ventana. Y bebo en las calles, veredas y parques, calentro de fiestas, servizas y bailar. Mi barrio celebra la unión que cumplimos. ¡Vamos! ¡Vamos! Los quiero mi barrio, por eso vamos a cantar. Los quiero mi barrio, por eso vamos a bailar. Los quiero mi barrio, por eso vamos a cantar. Los quiero olvidar, por eso vamos ¿Cómo está mi gente? Ya se escucha más fuerte, ¿cómo está mi gente? Me va a repetir, ahora mismo yo, voy a comenzar con este corón Que a mí ustedes me van a ayudar, ¿ok? ¡Ey, ey, 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 ey! Mejorito, que respiran después de pichaca ¡Fíjate, eso se escuche! ¡Que ririente! ¡Revánz, papá, maestrán! ¡Iyeo! 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 ¡Guayo, yo, yo! ¡Guayo, yo, yo! ¡Guayo, yo, yo, yo! ¡Guayo, yo, yo, yo! Ok, mi gente, sé que lo pueden hacer mejor Por eso vamos a continuar con esta improvisación Para que se escuche en toda la nación Dice ¡Iyeo, yo, usted! ¡Iyeo, yo! ¡Iyeo, yo! ¡Iyeo, yo! ¡Guayo, guayo! ¡Guayo, guayo! ¡Guayo, yo, yo! ¡Guayo, guayo, yo! A ver Cuando yo digo barrio Toda mi gente dice calaveras ¡Sí! Cuando yo digo barrio Mi gente dice calaveras ¡BARIO! ¡CALAVERA! ¡BARIO! ¡CALAVERA! ¡CALAVERA! ¡Más fuerte mi gente que la coche en todos lados! ¡CALAVERA! ¡PARIO! ¡CALAVERA! 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 Los quiero, mi barrio, por eso vamos a cantar Los quiero, mi barrio, por eso vamos a bailar Los quiero, mi barrio, por eso vamos a cantar Los quiero, mi barrio, por eso vamos a bailar ¡Muchísimas gracias!